Ay, 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 yo Yo quiero hacerte el amor Ay, 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 yo Aprovechemos que ya se esconde el sol Tú me gustas mucho y lo sabes bien Como tú no vestiste en nadie Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte, mi amor Estamos entrando en calor Vámonos para el agua Chau, chau Walk me see you when the sun just a come down Feel me gonna buy the water just run down Zero my drink, make me have fun I'll be here for you when it's all done Girl, me not like Global, you shape the way you design When you are popular, move your waistline Ya no andes a loba, no van a besantar Cuando el sol y el atardecer Yeah, sentados solos frente al mar Ay, 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 ay Besándome y yo besándote Y disfrutamos tu momento especial Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tú me gustas mucho y lo sabes, yeah Como tú no vestiste en nadie Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte, mi amor Estamos entrando en calor Vámonos para el agua de Dios Wow, que si yo en el son, dos a congón Fíjate en la pará, dos a congón Serumatrix makes me have fun I'll be there for you when it's all done Girl, me die like No, boy, you shape the way you design When you are popular, move your waistline You know I miss all over, love, and I waste all time Cuando el sol y el atardecer Sentados solos frente al mar Besándome y besándote Y disfrutamos de un momento especial Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!